Visitamos el Distrito Municipal Número 8 con atractivos turísticos importantísimos. Así es el recorrido al Distrito Municipal Número 8 del municipio de Sucre. Ahí vamos a encontrar a Potolo, Maragua, Quilaquila, vamos a encontrar a Chataquila. Bueno, bonito el lugar, tenemos un bosque de pinos, interesante, por supuesto. Bueno, llegamos hasta Chataquila. En Chataquila, ahí, tenemos una iglesia legendaria, antigua. Tenemos al líder indígena Tomás Catari, que fue despeñado precisamente en Chataquila. Bueno, seguimos nuestro recorrido y encontramos a Potolo, que se encuentra, repito, en el Distrito Municipal Número 8. Ahí encontramos tejidos, danzas importantes, además de un museo. Enseguida visitamos el museo. Ponme un poquito de volumen. Danzas como los potolos o como ese matrimonio que estamos observando. Hacemos un recorrido por el museo en Potolo, porque se han encargado de conservar ahí el tejido, las características que tiene la zona y han hecho un museo precioso, lindo, muy bonito, digno de visitar. Está a unos cuantos kilómetros nada más de Sucre, de la cultura Halka, con los tejidos y la cultura, además de la gastronomía, que es riquísima. Pero ahí mismo, en Potolo, conversamos con una jovencita. ¿Por qué quiere ingresar al cuartel? ¿Por qué quiere terminar con la violencia? Le preguntamos a Marisabel. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es María Isabel Romero Llampa. ¿De dónde eres, María Isabel? Soy de acá, de Potolo. ¿Y a qué te dedicas? ¿A qué se dedica tu familia, María Isabel? A la agricultura, como se puede decir, también en la ganadería. ¿Ya? ¿Y en la ganadería, en la agricultura, qué hacen? ¿Siembran algo? ¿Qué siembran? Sembramos todo lo que produzca, depende de la tierra que se hace. ¿Ya? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, maíz, cebada, trigo, arveja y todo lo que haya. Oca, lisa, todo de aquí. Ya, y dime, ¿y lo que siembran la oca, el maíz, dónde llevan, qué hacen, dónde van a vender? A veces, cuando da buena producción, sacamos azúcar a los mercados. Pero si en caso, si no rinden, entonces para nuestro año no más. Ah, para ustedes. Y dime, si estás en quinto de secundaria, ya te falta un año prácticamente, porque ya estamos terminando en sexto de secundaria, luego vas a salir, ¿qué vas a hacer? A estudiar también, a trabajar. A estudiar, trabajar. Estudiar y trabajar, ¿o qué? Sí, porque más que todo para el estudio tienes que tener economía. Ya. Para generar economía tienes que trabajar. Claro, seguro. Y dime, ¿qué piensas estudiar, me dices? Casa de la policía. Policía quieres ser, pero me decías que quieres ser primero... Cuartel. Ah, ir al cuartel chico. Ir al cuartel. Sí. En tu caso será voluntario, ¿no? Sí, voluntario. Ya, ¿y dónde tendrías que ir al cuartel? ¿A Sucre? Aquí, ahí... Al Tejar. Al Tejar, a Sucre. Después, destinado, ¿no? Sería lindo que me destinen una frontera así. ¿Dónde quisieras ir? ¿Por qué a la frontera? Conocer lugares siempre. Es mi pasión. Sí, salir de aquí, ¿no? Sí. Y dime, después de estudiar, no sé, vos me decías que quieres salir un poco de la violencia. ¿Por qué quieres salir de la violencia? Porque hay mucho sufrimiento. No hay, digamos, no hay risas ni compartes ni en familia. Ya no hay compartición, nada. Solo gritos, más lágrimas y todo. Sufrimiento. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué hay eso? Porque se da la violencia, como se puede decir, el papá y la mamá comienzan, como puedes decir, con una de las físicas, psicológicas, emocionalmente, hasta la violencia. Entonces, de ahí surge y hace suciente. ¿Y no has pensado quedarte aquí? No sé, hay mucho tejido, hay mucha agricultura también. En Potoslo tenemos mucho turismo, como es decir. Tenemos costumbres, tradiciones. Bueno, es cultura, Potoslo sí es rica en esa cultura. Pero posibilidades para los jóvenes, parece que no hay, ¿no? ¿Posibilidades? Sí, digamos, oportunidades, como para quedarse aquí, estudiar aquí, así, ¿no? No, mucho no hay porque no hay trabajo aquí. Más que todo nos dedicamos a la ganadería y la cultura, agricultura, como se puede decir. Entonces, los jóvenes muchachos ya no se basan en eso. ¿Y qué representa para vos este tejido, lo que te estás poniendo, tu sombrero? Es anteriormente, lo que utilizamos desde los abuelitos antepasados, como se puede decir. Ya, ¿y eso qué se presenta para vos? ¿Se presenta un orgullo o qué? Mi cultura. Tu cultura. Sí. Bueno. Bueno, muchas gracias, Marisabel, me dijiste, ¿no? Sí, Marisabel. Muchas gracias, ¿ya? Sí, está bien. Hay la cultura jalta, con mucha producción agrícola, muy cercana a la ciudad de Sucre, en el distrito municipal número 8, tejidos, agricultura, producción de alimentos, pero muy pocas oportunidades, ¿no? Y en Maragua, llegamos hasta Maragua, porque ahí se encuentra la Garganta del Diablo, ¿no? Esta es la Garganta del Diablo, con un paisaje espectacular, y ahí los alrededores. Se puede apreciar la magnitud de las rocas, la magnitud de ese paisaje tan hermoso, tan atrayente, ahí en el lugar. Estamos hablando de Maragua ya, donde se puede apreciar una gran cantidad de atractivos. Y en Maragua hay un centro como un pequeño hotel para acoger a la gente, a los visitantes, a los turistas. Pon a Juan Carlos en línea, por favor. Estamos con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿dónde estamos? ¿Me puedes orientar? Estamos en Maragua. Maragua. Sí. Dicen los comunarios, Santana de Maragua, ¿no? También. O sea, cada lugar va teniendo un nombre. Allá frente, Santana 1, Santana 2. Aquí está Maragua, y Maragua se divide en 10 comunidades donde está Irrupán, pero también Santana 2 y Santana 1. Ya. Que es muy importante, ¿no? Juan Carlos, se caracteriza la zona por unos cráteres, ¿no? Cuando vemos en fotografías o acercamientos. Contame un poco de los cráteres. No, esa palabra que dicen cráteres es mal dicho porque no es un cráter. ¿Qué es entonces? Y quiere girarse completamente. Y hay salidas, se notan las fisuras allá y allá. Y en 50 años, esas formas circulares que tiene cada cinturinal es la erosión que sufre. Y le da una forma. Si tú ves en Google, vas a ver una especie de concha. Ya. Bueno, y lo característico de esta zona es que son montañas de colores, ¿no? Son los minerales que tiene. Por ejemplo, tiene cobre y óxido de hierro. También tiene minerales con plata. Son copaginas que le van dando esa tonalidad porque va oxidándose en diferentes colores. Verdusco, violeta, verdes, rojos, ¿no? Y amarillos también. En un carro, en una camioneta, ¿a qué distancia estaríamos de Sucre? En una camioneta estaríamos exactamente a una hora y media. Hora y media, ¿no? Porque han visto el camino. Este tiempo de lluvias nos dificulta un poco por la frangosidad, pero sí se puede acceder cualquier tiempo. Llegando aquí a Maragua, estamos viendo un centro de, digamos, de acogida donde prestan servicios, ¿no? Dime, aquí, desde aquí, ¿hacia dónde podemos ir? ¿Dónde podemos movernos como atractivos? Bueno, de aquí de Maragua podemos salir a las huellas de dinosaurio de Niño Mayo. Detrás de aquí, de Maragua, tenemos un montón de partes estratigráficas o planchones, como llamamos, con bastantes huellas de dinosaurio. Bueno, ahí, llegando a Maragua, uno se puede ir moviendo, como por ejemplo, llegar hasta Quilaquila, que es otro lugar emblemático. Tienen ahí todo un santuario en torno a Tomás Catari, a nuestro abuelo Tomás Catari, dice la gente. Con esas notas les dejo. Don Juan, ¿dónde estamos? Cuénteme. Bueno, al principio, saludar a todas las prensas. Bueno, mi nombre es Juan Alacacerrano. Ahorita estamos en el patio de la iglesia de San Francisco de Quilaquila. Aquí se llama San Francisco de Quilaquila, ¿sí? ¿Cuánta gente vive aquí, Don Juan? Bueno, aquí vivimos más de dos mil de población, con el último censo, señor periodista. Ajá. Y dígame, ¿hace cuánto hay este pueblo? Bueno, nosotros nos hemos independizado en 1562 de la nación Yampara. De ahí entonces nos hemos independizado. Ya. Anteriormente nosotros dependíamos a la nación Yamparaes. Ya. Sí, por esa razón nuestros vestimentes también casi parecidos con los de los Yamparas, entonces, pero ahora actualmente estamos con un proyecto que nos estamos denominando como jalgas, con potolo, con así, pero siempre hay variación en nuestro vestimenta, de nuestro tienda. Ya. Cultural. Ya. Y, ¿qué es lo que producen aquí, Don Juan? En la realidad pueden ver atrás de mi sembradío está papa y maíz y también oregano. Entonces, todo lo producimos aquí y con eso mantenemos a nuestros familiares. Ya. Y, Don Juan, ¿dónde está Tomás Catari? Se habla mucho de Tomás Catari en esta región, ¿no? Es importante saber, todos quieren saber, entonces aquí está enterrado nuestro abuelo Tomás Catari y hemos entrado a verificar su manzalero de Tomás Catari. ¿Quién era Tomás Catari? Ese era un líder indígena indiscutible, era que era un autoridad que su cargo era cacique. Ajá. Dice que fue hasta Buenos Aires para que le reconozcan. Sí, solamente él ha ido a pedir justicia para su pueblo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, como lo traicionaron y le mataron en Chataquila. Muchas gracias, Don Juan. Hasta otra oportunidad, señor periodista. No, porque no lo hagan suficientemente,увale. No, porque no lo hagan suficientemente. No, porque no lo hagan suficientemente. Gracias.